Vuelve la jornada, vuelven los deportes aquí a la Autopalencia y qué mejor forma de hacerlo que con María Rodríguez que acaba de ser seleccionada para la Copa del Mundo 30 metros absoluta. ¿Cómo está María? Bueno pues cansada porque acabo de entrenar pero muy feliz y muy contenta porque ha sido un notición y bueno después de tantos meses creo que era la mejor forma de recompensar el esfuerzo así que muy contenta. Efectivamente han sido muchos meses, meses de duro entrenamiento, meses en los que también han pasado por campeonatos de España ¿no? Sí, sí, ha sido un duro año de preparación porque bueno aparte de los meses de entrenamiento tenemos que jugar diferentes campeonatos de España y luego a su vez las concentraciones con la selección española que es una forma también de competiciones entre los compañeros a partir de las cuales ellos eligen al grupo final. ¿Cómo ha sido el año? ¿Cómo lo resumiría? Bueno, lo resumiría como un cronómetro, mi vida está muy medida y compaginar formación con bueno montar una clínica porque soy fisioterapeuta con entrenar a este nivel para intentar llegar al final a esta competición ha sido un ajetreo total para mi familia y para mí es muy duro de llevar porque tienes todo muy medido y tienes momentos de mal humor de que no puedes con todo pero bueno un año muy muy intenso en el que necesitas parar pero todavía no es el momento de parar sino de apretar pero bueno feliz. Ya lo dice María es fisioterapeuta y hace muy poco hace menos de un mes a principios de agosto habría una clínica que se llama también clínica María Rodríguez de fisioterapia. ¿Cómo está yendo ese proyecto? Bueno pues la verdad que muy bien estoy estoy contenta porque como he dicho conseguí hacer la inauguración a finales de julio y he abierto a primeros de agosto en la calle los abetos y muy contenta porque bueno agosto es un mes que a priori mucha gente está de vacaciones o está fuera y está respondiendo mejor de lo que yo esperaba así que la verdad que que contenta y feliz porque al final después de tantos meses de desarrollar el proyecto de seguir las obras de que todo vaya quedando como tú esperabas y de cumplir los requisitos que te marcan estoy bastante bastante contenta. Recuerdo hace unos meses que teníamos también aquí con nosotros a María Rodríguez en la jornada que le preguntábamos cómo era un día a día en la vida de María Rodríguez y ya era bastante bastante ajetreado pero es que ahora tiene que serlo mucho más ¿no? Sí, sí, sí. Mira que lo hablaba también con alguna amiga y creo que este año de los que de todos los que recuerdo es el peor porque bueno he sacado un máster de fisio he estado trabajando en diferentes sitios mientras montaba la clínica de entrenamiento mi hora y media dos horas al día son la prioridad y a partir de ahí trabaja, estudia, está dependiente de la clínica, duerme un poco, aunque a veces tienes que quitar entonces muy intenso y es duro porque porque no tienes tiempo para otras cosas que igual gente, amigos tienen pero bueno tienes que sacrificar determinadas cosas para para conseguir otras. La verdad que dentro de lo duro que ha sido puedo decir que al final ha merecido la pena porque al final los dos sueños que como lo definí que es conseguir abrir la clínica y estar con la selección española absoluta lo he podido conseguir, soy una de las afortunadas que he podido llegar hasta ahí así que bueno después de tantos meses duros y que al final yo siempre lo digo que esto queda muy bonito y dices joder que bien pero todos los días que te toca ir a entrenar sola, llueva, nieve, ir a trabajar y no sé qué, cuestan, cuestan y es un empujón y un buen empujón y necesitas de gente de alrededor que te apoya entonces bueno ha merecido la pena y creo que es la mejor forma de recompensarlo pero ha sido muy duro. Son momentos duros pero también es un ejemplo de que el esfuerzo tiene recompensa Sí, 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 la verdad que pasas momentos difíciles en los que ves que igual no llegas, que igual no puedes, momentos en los que lloras porque crees que no abarcas, que tienes mucho, yo soy un poco, bueno digo que hago algo y lo tengo que hacer porque soy muy organizada pero sí que es verdad que este año ha sido de excesa de saturación en todos los sentidos y no, soy muy exigente conmigo misma y no sé lo que es preparar algo a medias o me preparo o no me preparo pero bueno al final sí, yo siempre lo he dicho, si eres constante y tienes sacrificio tarde o temprano llega y bueno en este caso feliz porque las dos cosas que más me apasionaban han llegado Empieza el año con un campeonato de clubes regional en el que lo consigue, en el que queda primera y después llega la tormenta, esa tormenta de empezar con el proyecto, empezar a llevarlo a cabo también unos dos campeonatos de España en los que no se consigue el mejor resultado que se querría pero que no es malo tampoco pero luego parece que llega la calma después de la tormenta seleccionada para la Copa del Mundo y bueno con un mes que se presenta ahora septiembre, algo complicado ¿no? Septiembre se presenta muy pero que muy intenso ahora la semana que viene es el campeonato de Europa de clubs con la selección española que bueno nos servirá como competición de cara a la Copa del Mundo ya viajamos todo el grupo, la selección española para Valencia para estar una semana concentrados previa a la competición del 12 al 18 es la Copa del Mundo y bueno vuelvo a Valencia pero el 23 me toca volver otra vez a Valencia porque del 23 al 26 tengo campeonato de España así que bueno el cumpleaños y todo me lo paso allí en Valencia espero que me sirve una tarta al menos pero bueno intenso pero si disfruto porque es haciendo lo que más me gusta y todo ello entre medias compaginándolo con la clínica lo ideal algunos compañeros cuando vayan a la Copa del Mundo acaba el 18 entonces se quedan esa semana porque prácticamente acabas el domingo y el jueves vuelves a competir pero yo me tengo que venir porque lunes, martes y miércoles tengo que, hay que currar así que bueno contenta y nada con ganas María ¿cómo fue el momento? te llaman y te dicen está seleccionada para la Copa del Mundo la primera palentina además que está seleccionada por una Copa del Mundo absoluta porque recordamos que Guillermo Rabanal y usted también estuvieron seleccionados con la sub 22 pero ahora primera palentina pues mucho nerviosismo fue una semana, está fijado un día en el calendario en el que supuestamente te llaman para comentarte si eres seleccionado o no ese día bueno es muy difícil cumplir ese día porque al final los técnicos están de reuniones y hay veces que llegan y hay veces que no en este caso lo comunicaron tres días más tarde te comunican a mí en nuestro caso nos dijeron que nos iban a llamar a las 12 de la mañana pues desde las 12 pegada al móvil y hasta la una y media de la tarde nos sonó el teléfono bueno y esa semana estuve hasta con herpes porque yo estaba bueno pues al final con una tensión porque te tienen que llamar para decirte si vas o si no vas que si te dicen que si vas es muy fácil de asumir pero si te dicen que no es muy duro y psicológicamente es duro así que bueno una semana muy irascible todo me molestaba y sin saber de voy a seguir y voy a cumplir por lo que he llevado luchando o no pero bueno bien bien ya después de que me han dicho que sí contenta si me hubieran dicho que no igual me hubiera costado más pero nada feliz pero una semana de incertidumbre comentando cuándo lo van a decir cuándo no pero bueno ha acabado bien así que feliz ¿y cómo fue ese momento cuando te dijeron que sí? pues mira cuando comunicaron que iban a llamar eran las 12 yo estaba yendo a trabajar entraba a trabajar a la una y media a la una y media yo sabía el resultado de muchas compañeras que ya les habían dicho que iban o que no iban digo a mí no me llaman no me llaman digo pero que esto que es la una y veinticinco me suena el teléfono yo ya estaba un poco cabrada me dice cerre me dice digo hombre ya solo de que me llames te he dejado para la última y yo ya no se jodido una hora y media más más tarde y nada pues grité grité de echar los nervios y decir por fin y por fin un sí porque si dicen que no pues es duro pero feliz feliz imagino que también es una emoción representar a Palencia por además lo que decimos por primera vez sí sí no no yo siempre que estoy pues me dan la oportunidad de competir con la selección al final las convocatorias al de Palencia y García León yo siempre lo digo soy muy orgullosa si puedo llegar a Palencia a todos los lados pues ahí que estamos y nada contentísima de ser la primera y bueno ojalá aparezcan muchos más niños y niñas que algún día lo consigan así que feliz en cuanto a preparativos María estos entrenamientos que está haciendo ahora primero lo que decimos la Copa de Europa que llega además marcada dentro del programa cultural deportivo de las fiestas de San Antolín después la Copa del Mundo y después el campeonato que usted comentaba es una preparación muy concentrada supongo que ahora los entrenamientos sean bastante duros sí sí yo ya estas últimas semanas de entrenamientos me están costando mucho porque la exigencia física tenemos una preparación física muy pero que muy exigente tienes que cumplir todo enviar tus entrenamientos te lo registran bueno al final es un deporte pues tienes que estar y cumplir los objetivos pero es muy dura porque son muchísimas semanas ahora espero que de cara a la Copa del Mundo enfocaremos más en entrenamiento táctico con los compañeros y con los entrenadores pero te mete mucha, mucha caña pero muchísima caña y estas últimas semanas cuesta, no puedes ni con el pellejo y mañana tienes que volver a ir y mañana y mañana pero bueno yo al final es por algo que te gusta pero están dando caña bueno, es que María Rodríguez es el mejor ejemplo de que se puede hacer muchas cosas a lo largo del día se puede hacer deporte se puede trabajar se puede descansar si deja el tiempo descansar, bueno si tienes que recortar más de sueño tienes que tirar ya me acuerdo que a principios de año me saqué, bueno, un título de inglés también yo me levantaba todos los días a las 6 de la mañana porque tenía clase de inglés trabajar, máster a ver cuándo hacía yo las cosas pero bueno después de un año tan intenso si al final te pautas y te organizas creo que sí que puedes sacar las cosas pero también quiero recalcar aunque esto se vea como algo bonito y has conseguido todo el camino que lleva detrás esto lo puedes reflejar en cualquiera gente que está haciendo una posición gente que se está preparando otro evento ese camino es muy duro es muy duro porque sientes momentos de soledad en los que no puedes en los que ves que tienes todo medido y bueno, pues con amigos que viven más tranquilos pero bueno, si eres constante yo creo que la constancia es la clave de todo ¿qué conlleva ese camino duro? pues quitarte muchos momentos por ejemplo de estar con tus amigos de vida social tú tienes tu entrenamiento que trabajar y luego a partir de ahí lo que te dé ese margen de tiempo pero tu entrenamiento es tu prioridad yo he tenido alguna vez mis padres se enfadan porque yo estoy muy cansada y sé que tengo que ir a entrenar y que tengo y me dicen pues descansa es que no puedes ahora mismo no puedes darte ese margen ya te lo darás cuando acabes pues más las competiciones pero bueno al final tienes que elegir y si quieres competir a cierto nivel eso implica cierto sacrificio lo vamos a decir así es una elección que ha hecho y que por lo menos ha salido muy bien sí, sí, sí al final después de todos los años yo estoy contenta cuesta mucho es decisión al final propia pero si quieres luchar por el tema de las cosas no te lo va a regalar nadie y tendrás que currar y tendrás que meter X horas pero como en todo ¿cómo ve la competición en esa Copa del Mundo? ¿cómo ve a los contrincantes? es una Copa del Mundo dura y exigente porque lo han retrasado todo bueno por el motivo de la pandemia pues todo se ha retrasado y bueno los países todos los jugadores tienen ganas de volver a competir y bueno espero una competición de mucho nivel México es el rival muy fuerte a batir vendrá muy fuerte Francia siempre viene muy peleona Cuba es muy guerrera entonces los rivales que a priori ya son objetivos principales van a venir fuertes y bueno no hay que descartar que cualquier jugador de cualquier otra selección te puede dar una sorpresa porque hemos tenido más tiempo también un poquitín de preparación en todos los países han pospuesto todo entonces es complicada pero bueno nosotros también hemos entrenado ¿y con las compañeras de selección? bueno pues sí que es verdad que hemos tenido muchísimos muchísimos entrenamientos un poco variando de parejas tácticas y tal y ahora tenemos competición interna pero bueno eso nos retroalimenta a todas porque al final nos viene bien para coger ritmo entre nosotras y ganar ganar nivel entonces hay muy buen muy buen ambiente de grupo y sabemos que al final todo el entrenamiento que hagamos ahora entre nosotras como rivales de cara a la preparación de la copa va a ser bueno así que bien bueno yo estaría tranquilo si fuera con usted a la competición porque entre partido y partido tengo fisioterapeuta la verdad que otra compañera de la selección también es fisio y sí que es verdad que cuando estamos en las concentraciones con el entrenamiento que en la selección algún compañero nos dice oye me tratas y dices no estoy yo para tratar a nadie no digo que quieras dormir y bueno sí que te lo dicen y si es grave sí que miras pero bueno ahí estamos como jugadoras María muchas gracias por acompañarnos por estar con nosotros y con los espectadores del Alto Palencia que seguro están encantados de poder también escuchar las palabras de esta primera palentina que acude a la Copa del Mundo de absoluta de 30 metros nada agradecida a vosotros y bueno es un placer que me denéis esta oportunidad de compartir esto con vosotros y nada esta es vuestra casa muchas gracias María nosotros después de hablar con María de conocer este año que ha tenido aunque ya la tuvimos aquí en la jornada y de anticipar un poco esa Copa del Mundo continuamos con la jornada